Hola, muy buenas. Bienvenido a mi canal, espero que estés súper súper bien. Hoy quiero realizar un tarot interactivo como te irán los próximos dos meses. Lo primero de todo, suscríbete a mi canal para que vaya creciendo cada día más esta linda familia. Y si te ha gustado este vídeo, regálame un like y sobre todo suscríbete. Vale, lo primero tendrás que elegir ocio número uno, el gatito luna. Que sale en la serie Sailor Moon, que soy muy 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 fan. Opción número uno o opción número dos, la princesa Jasmine de Aladdin. Vale, te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Y recuerda, opción número uno o opción número dos. Vale, pues vayamos por la opción número uno. Dejamos aquí el gatito. Vale. ¡Guau! ¡Guau! ¡Nuevo comienzo! Traiga amor a la situación. Comienzo de un nuevo ciclo romántico. Madre mía, madre mía. Me encanta esta opción número uno. Vale. Para los solteros os viene un nuevo amor. Vale. La pregunta. Si estáis con la pregunta, ¿es alguien del pasado o es alguien nuevo? A mí me viene alguien nuevo. ¿Vale? Siento que es una persona con aire fresco. Os va a dar mucha alegría, muchas frescuras sobre todo a vuestra vida que creo que necesitáis. Es una persona sobre todo con lo que estoy analizando con muchas ideas, muchas frescuras. Es lo que me viene. ¿Vale? Comenzáis un nuevo comienzo con esta persona. Traiga amor a la situación. ¡Qué guay! Comienza un nuevo ciclo romántico. Intuición. ¿Vale? Vale. Voy por partes. Estás en un periodo, ¿vale? Que dejas un pasado atrás. Cierras con muy buena carta, por eso es la rueda de la fortuna. Un ciclo, ¿vale? Que te ha costado, pues, cerrar. Siento que vienes, pues, de relaciones. Sobre todo de tres o dos relaciones. Que has estado muy tóxicas. ¿Vale? Siento de que ibas como repitiendo un patrón de un mismo chico o chica. ¿Por qué? Porque al no quererte, a vibrar bajo, al no saber lo que tú quieres, al no valorarte en el amor, pues ibas repitiendo, pues, varios patrones de chico o chicas en el amor. Y llegaste a un momento de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no soy feliz porque atraigo este tipo de personas que no me aportan nada, sino me restan, no me aportan positividad, felicidad, no me respetan, no me valoran. Entonces, supiste como romper con ese patrón, ¿vale? Y cierras como ese pasado, ¿vale? Intuición. Tú ya sabes lo que quieres en el amor, ¿vale? Estás en el periodo de que tienes las ideas claras, que a la mínima, que no ves nada claro. O a mejor, has conocido en los últimos meses, semanas, un chico, pero... Como siempre digo, la intuición no nos falla. Yo siempre digo que no conozcas a las personas por lo que te prometan, sino por sus acciones, por sus hábitos, ¿vale? Y es cuando conoces a las personas y tu intuición, ¿vale? Vas a saber cuando es la persona adecuada, ¿vale? Siento de que va a haber un gran compromiso, por eso también la rueda de la fortuna, ¿vale? Siento de que, sobre todo, va a ser como un flechazo, ¿vale? Cuando os veáis. Yo siento que puede que lo conozcas a lo mejor en alguna cafetería, comiendo en algún lugar, en el sitio menos que tú digas, eh, Dios mío, ¿cómo te he podido conocer aquí? Pues en ese lugar tan extraño es donde vas a conocer también de una forma muy peculiar a esta persona, ¿vale? Es lo que estoy canalizando. Y sobre todo es un nuevo comienzo, ¿vale? La pregunta, si este chico o chica, ¿vale? Esto no deja de ser un tarot interactivo. Como siempre digo, quédate con el mensaje que más te resuene. Si tu pregunta, es que esta persona viene traumatizado, eh, XXX, no. ¿Vale? Siento que también esto me ha salido en otro tarot interactivo que hice hace poco, ¿vale? Y no sé por qué estoy canalizando que lo tengo que decir en este grupo. No es ninguna persona que venga traumatizada, ni de su vez, etc, 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 ¿vale? Esta persona, como he dicho antes, viene con aire muy fresco. Va a ser una gran revolución en tu vida, ¿vale? Va a traer mucho amor. Es una persona muy romántica, muy detallista. Y yo creo que incluso él o ella es más detallista que tú. Yo siento de que sientes de que a lo mejor te has vuelto como más frío, fría. Por personas que te han hecho, pues, por ser como, pues eso, ¿no? En volverte como, no darlo todo en una relación, sino poquito a poquito. ¿Vale? Quítate eso de la cabeza. Siento de que a lo mejor a lo primero con esta persona irás fluyendo, ¿vale? Y luego te vas a entregar, como siempre digo, está en tu cabeza. No eres una persona para nada fría, ¿vale? Eres un osito, osita, ¿vale? Pero sí que es verdad que siento de que esta persona te irá como quitando esas capas, ¿no? Como una cebolla, ¿no? Y poco a poco te irás mostrando tal cual como eres. Tómate tu tiempo, ¿vale? Siento de que empezaréis como amigo, iréis poco a poco. Se irá fortaleciendo esta relación con el tiempo, ¿vale? Siento que a lo mejor a lo primero no vais a poner como etiqueta. Siento de que sois dos personas que os encanta como fluir. Iréis fluyendo, ¿vale? Y como siempre digo, para mí esas son las mejores relaciones. ¿Por qué? Porque os vais a mostrar tal cual, sin máscara, sin nada, ¿vale? ¡Oh, qué guay! Tendréis vuestras diferencias, o sea, no vais a estar de acuerdo en todo, ¿vale? Pero siento de que sois personas muy maduras, que no estáis para que os hagan perder el tiempo. No vas a perder el tiempo con esta persona, vais a tener vuestras diferencias. Es normal, o sea, lo más normal del mundo. Pero no veo que discutáis ni nada, sino que con una charla o con una mirada es que os vais a entender. Y vais a encontrar esa solución, ¿vale? Sobre todo, no veo que haya independiente... No me sale la palabra. Perdón, no me sale la palabra. No os veo que emocionalmente dependáis del uno ni del otro, sino que sois personas totalmente independientes. Vale, y eso está muy, muy, muy bien. Por ejemplo, que si él te dice, mira, me voy a tomar algo con los amigos, pues pásatelo bien. Que si tú le dices, oye, mira, me voy con mi mejor amiga de fin de semana, pues pásatelo bien. Vale, y eso está muy, muy, muy bien. No veo celos ni comentarios tóxicos, ¿vale? Ya me entendéis, ni nada. Y os veo que tenéis... Que habéis trabajado sobre todo en vuestro amor propio. Y eso está muy, muy bien. Porque yo creo que es una base fundamental para que una relación funcione. Así que... El amor llama a tu puerta pronto. Te veo con una relación bastante. Que vas a encontrar con esta persona lo que tú siempre has deseado. Y estoy canalizando, ¿vale? Que veo sobre todo matrimonio. Siento de que para vosotros es importante encasaros, ¿vale? En lo que estoy canalizando. Y qué guay, qué bonito este grupo número uno. Y bueno, vayamos por el grupo número dos. Y bueno, vayamos por el grupo número uno. Y bueno, vayamos por el grupo número uno. Vale, pues esta opción número dos también va de amor. Vale. Siento de que me voy al grupo de los solteros. Si te estás preguntando, no he olvidado a mí o me quedo una cuenta pendiente con alguien del pasado que en su momento pues no pudo ser, ¿vale? Es alguien del pasado, ¿vale? También de otras vidas, ¿vale? Cuando conozcas a esta persona, siento de que la vas a conocer o vas a tener como un déjà vu de decir yo esto contigo lo he vivido. O te vas a sentir como en casa, ¿vale? Por intuición lo vas a saber quién es esta persona, ¿vale? Porque siento de que os conocéis de varias vidas anteriores. Y siento que se ve esta luz que es alguien, ¿vale? Que tú has coincidido, habéis tenido un amor romántico, ¿vale? Pero siento que es una alma gemela, ¿vale? Que a lo mejor en otras vidas habéis tenido una relación, pero también amistad, ¿vale? Pero siempre has sido como un gran apoyo a ti, ¿vale? Si es alguien del pasado, ¿vale? Que no funcionó, ¿vale? No era el momento, siento de que sobre todo si es alguien, algún ex, ¿vale? Hubo discusiones, siento de que estabais pues en diferentes puntos de vuestra vida, ¿vale? Y por eso no, por eso me sale aquí el diablo, no era el momento, ¿vale? Siento de que estáis en una etapa más establecida en todas las áreas, en lo laboral. Siento de que también estás independizada. Esa persona también, ¿vale? Que tenéis como todas las áreas de vuestra vida cubiertas, ¿vale? Y siento de que en esta oportunidad que os deis va a poder funcionar, sí, ¿vale? Esta es una confirmación de que sí. Si te estás preguntando que a lo mejor era alguien del pasado, que te gustó, que quedó en una amistad, porque puede ser que esa persona tenía pareja y tú sentiste como que siempre quedó como algo pendiente, estoy canalizando, ¿vale? Que esta persona te escribirá, ¿vale? Siento por redes sociales y no sé por qué me ha venido Instagram o más bien Facebook, ¿vale? Que si no lo tienes como que te va a enviar una solicitud y tú, ay, qué tal, no sé qué, ¿vale? Y siento que a través de una conversación quedaréis, quedará como en una amistad, Pero conforme os vayáis conociendo, por eso, la rueda de la fortuna, la rueda irá evolucionando esta relación, ¿vale? Y estoy canalizando de que sí, ¿vale? Me voy otra vez para las personas que es tu expareja, ¿vale? Siento de que fue un periodo bastante difícil, sufriste mucho con esta persona, siento que también mal metieron a un familiar, amistades muy cercanas, ¿vale? Hubo muchas discusiones, tormentas... Siento de que también a lo mejor te puede dar como vértigo, miedo a que no pueda funcionar, ¿vale? Esta vez sí, esta vez sí que va a funcionar, ¿vale? O sea, fluye, ¿vale? Pero déjate llevar, no sobreanalices si esta vez no, sí, ¿vale? Siento de que sois personas muy maduras que en su momento no pudo ser, Esta vez sí, ¿vale? Si te estás preguntando, no es nadie de mí, es porque yo no quiero volver o algo, quedo con alguien, a lo mejor yo que sé, ¿no? A mí me gustaba alguien del pasado, quedo cuentas pendientes, pero oye, ¿no? ¿Vale? Yo quiero alguien nuevo. Como siempre digo, esto no deja de ser un tarot interactivo, ¿vale? Y quédate o adáptalo a tu situación, circunstancias, ¿vale? Es una cosa que siempre quiero remarcar, ¿vale? Siento, como me voy al público, ¿vale? De que es alguien de otras vidas pasadas, ¿vale? Es una relación, ¿vale? Que a lo mejor siento de que en otra vida, ¿vale? También fue, quedó una amistad, ¿vale? Que es como una persona como que siempre te ha ido como protegiendo, ¿vale? Es que siento de que esta persona Te va como proteger en esta vida Siento, ¿vale? Que cuando puedas conocer a esta persona, que es de vidas pasadas Siento de que a lo mejor no estás como preparada O que a lo mejor, o preparado Vienes a lo mejor de, bueno De una situación un poco complicada ¿Vale? Y te da como vértigo lanzarte ahora en una relación O algún bloqueo, ¿vale? Que estás en proceso, ¿vale? Siento que esta persona te va a ayudar Siento que va a haber una bonita amistad, lo primero Te va a ayudar en esas sombras, ¿vale? Va a ser como tu ángel Tu gran apoyo fundamental, ¿vale? Y siento de que conforme vayáis pasando tiempo, de calidad Va a ser tu gran apoyo, ¿vale? Se irá, irá naciendo una bonita Un amor romántico, ¿vale? Te va a ir como gustando esta persona ¿Vale? Por eso Que Veo una bonita amistad Veo que va a ser un gran apoyo fundamental, ¿vale? Para que Tú pues te desahogues Superes pues Esa sombra, esa situación ¿Vale? Y se irá dando Ese amor, ¿vale? Y va a ser súper, súper bonito ¿Vale? Que guay Me alegro por vosotros ¿Vale? Y bueno, espero que os haya gustado este tarot interactivo La verdad que ha sido súper especial Súper bonito, ¿vale? Y Suscríbete Regálame un like Dejaré todo en la cajita de información Para que me podáis encontrar por redes sociales Por Facebook Tiptor Instagram Búscame por Meta.tarot Te envío Mucho Muchas Bendiciones En todas las áreas de tu vida Cuídate Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Atención Atención Gracias.